Hoy tenemos en el canal uno de los gimbals más potentes del mercado Se trata de nada más y nada menos que del Ziyun Crane 3S Soporta hasta 6,5 kilos de peso por lo que puedo montar por ejemplo esta Canon C300 Mark III Una cámara de vídeo profesional con un objetivo de cine Un equipo muy pesado y lo más importante además de soportar esta carga que es enorme El Ziyun Crane 3S es capaz de trabajar con ella fluidamente como vas a ver ahora mismo Un equipo muy pesado y lo más importante Un equipo muy pesado y lo más importante Me he puesto gorra porque me he cortado el pelo, me he pegado una rapada Que la verdad es que me he pasado 4 pueblos Pero quería decirte que aquí el calvo que más sabe de fotografía y vídeo soy yo Bueno ya has visto lo bien que estabiliza el Crane 3S Este pedazo de equipo, una cámara de cine profesional, la Canon C300 Mark III Con un objetivo también de cine así que quédate porque en este vídeo vamos a ver cómo es este pedazo de estabilizador El Crane 3S viene a completar la gama de estabilizadores de Ziyun para cámaras He enfocado a cámaras de vídeo profesional como la que acabamos de ver, la C300 Que he estado probando con este gimbal Los motores son más potentes para poder estabilizar estos equipos Está diseñado para tener la máxima fiabilidad Es un gimbal robusto, mantiene la forma del Crane 3S con el agarre en la parte posterior que facilita el manejo Y te permite hacer planos a muy poca distancia del suelo Y sin duda también quiero destacar el nuevo mecanismo de bloqueo Podemos bloquear cada uno de los tres ejes de forma individual Hasta aquí nada nuevo Pero incluye un nuevo mecanismo para ofrecer la máxima seguridad En la primera posición el eje está liberado En la posición intermedia se bloquea el eje Pero queda algo de holgura Mientras que en la tercera posición fijaremos con fuerza el eje para bloquearlo Y dejarlo en una posición fija Para que el equipo no se mueva absolutamente nada y quede bien seguro De esta forma se trabaja mucho más rápido Porque si por ejemplo vas a hacer una pequeña pausa Pues dejas el mecanismo de bloqueo en la posición intermedia Pero si vas a hacer un paro largo durante una grabación Pues oye lo dejas en la última posición Y así tu equipo está mucho más seguro Porque los ejes no se mueven absolutamente nada como tengo yo ahora mismo Además de la enorme capacidad de carga Y de la fluidez que tiene el gimbal para trabajar con esta clase de equipos El Cijun Crane 3S tiene otras características super importantes Que hacen de él un gimbal para producciones de alto nivel a nivel profesional Lo primero que quiero destacar es que es modulable Puedes adaptarlo a tu cámara y a tu estilo de grabación con diferentes accesorios Por defecto el gimbal viene con este mango para la parte posterior Pero podemos acoplarle este brazo Que además de servir de propio mango Tiene controles para que puedas cambiar los parámetros de tu cámara y del gimbal fácilmente Para que puedas por ejemplo hacer zoom desde el propio mango Cambiar entre los distintos modos del Crane 3S O directamente iniciar la grabación Las cámaras profesionales normalmente tienen un tamaño considerable Como la cámara que yo he utilizado Cijun ha pensado en esto Y el gimbal incluye una extensión para utilizar las cámaras más grandes y pesadas profesionales Es también compatible con el ecosistema Transmount de Cijun Vamos a poder utilizar por supuesto Follow Focus para ayudarnos a enfocar manualmente En el caso de que utilices objetivos de cine esto es imprescindible Y también tenemos un motor de zoom en el caso de que utilices objetivos de focal variable El Crane 3S es compatible con el transmisor de imagen inalámbrico Se acopla en la parte inferior un accesorio que ya vimos en el Weevil S Podemos enviar la señal remotamente hasta 100 metros sin latencia a 3 dispositivos a la vez Y además hacerlo de dos formas Bien enviando la señal a la unidad receptora utilizándolo con un monitor externo O bien enviando la señal a un smartphone o tablet Si envías la señal a la unidad receptora además va a ser compatible con el control remoto de Cijun El cual te permite manejar todos los parámetros del gimbal a distancia con la tecnología Sync Motion Lleva un giroscopio y el manejo es súper sencillo e intuitivo Mueves el control remoto y el Crane 3S replica el movimiento Ya hemos dicho que este gimbal está orientado a las necesidades de vídeo profesional Por eso es capaz de aguantar hasta 12 horas Si todavía necesitas un extra de autonomía para grabaciones de larga duración O simplemente no tienes acceso a una toma de corriente Cijun también ha pensado en esto El nuevo accesorio Battery Pack para el sistema Transmode Ofrece hasta 18 horas de autonomía extra Te asegura la jornada de trabajo entera y siempre el máximo rendimiento de los motores Incluso con cámaras más pesadas Y si aún necesitas más alimentación El Crane 3S tiene una entrada de corriente para que tengas autonomía en toda tu grabación Todos estos accesorios que hemos visto los puedes comprar por separado O bien de forma conjunta con el Pack Pro Kit Así puedes hacer tu Cijun Crane 3S, un gimbal modulable Y que se adapte perfectamente a tus necesidades de grabación Y además el Crane 3S tiene dos orificios de un cuarto de pulgada en cada lateral Por si quisieras montarle algún brazo mágico con un monitor u otro accesorio Es un gimbal completamente profesional y desde luego es la apuesta más potente de Cijun Tiene los motores súper fuertes, es robusto, estabiliza de forma muy fluida Así que si trabajas con este equipo tan pesado, con este equipo profesional Sin duda es súper recomendable Vas a conseguir estabilización sin ningún inconveniente en cualquier situación Hasta aquí llegamos hoy Yo me quedo con mi Cijun Crane 3S Que todo hay que decirlo Es un gimbal que estabiliza súper bien Pero también es bastante pesado Hay que ser todo un letosa para poder trabajar con este gimbal Mira ahora con una mano ahí Así que ya lo único que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte Al botón de suscribirte y a la campanita Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!